La corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer reencontrarme con todos ustedes, como lo hacemos habitualmente, aquí en este espacio que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y con mucho gusto todos los días intento de alguna manera de poner claridad en cada uno de los celulares de todos ustedes con esta propuesta a través del WhatsApp. Siempre lo digo, no soy el dueño de la verdad, ni me interesa hacerlo. Primero, acepto todo tipo de corrección, todo el que quiera proponer, todos los que estemos bien intencionados, eso es lo fundamental, honestidad, bien intencionados, tener valores y querer reconstruir este país que nos han hecho mierda el sistema político, los políticos en general también. Hay muchos políticos que son una porquería, que se han adueñado de un lugar y mediante artilugios nos han hecho pelota a la gran mayoría de los uruguayos. Esa es la realidad, les guste o no les guste. Sé que hay gente fanática de un partido político, de un dirigente político, de un líder político, los respeto enormemente, pero tomen conciencia de la realidad. Acá no es contra la política, ni soy un anarco, ni apoyo la anarquía. Quiero participar, quiero estar, porque veo que esto se ha ido al carajo. Se fue al carajo hace ya mucho tiempo y lamentablemente este gobierno que se llama progresista, que está integrado por socialistas, por comunistas, lo ha hecho mal, se ha equivocado. Uno puede decir que se ha equivocado por gusto, otro puede decir que lo hicieron de burros. Es posible y es discutible, pero no es el momento de discutirlo, es el momento de cambiarlo. Acá hay que cambiar, no se puede seguir así de ninguna manera y tenemos que cambiarlo. Y lo vamos a cambiar, entre los uruguayos bien intencionados. El problema de los uruguayos, ¿cuál es? Entonces, digámoslo claro, esta es la verdad de la milanesa, somos cagones, somos corruptos y somos cornudos. Nos quedamos callados, no participamos, vivimos diciendo no te metas, no digas nada, vamos a tener problemas. Tenemos miedo a que el sistema político nos ha enseñado que nos castiga, que nos dan tastas en la cola, que si no los votamos, si no vamos al acto, si no pintamos el muro, si no hablamos de ellos, si no les doblamos los sobres, si no repartimos las listas, no nos dan el premio, el caramelo. Somos corruptos, eso es corrupción. Lo que hacemos permanentemente, queriendo sacar una ventaja o solucionar un problema que tenemos, eso es corrupción, cambiándolo, canjeándolo, vendiéndolo por el voto. El maldito voto que no es democrático. Me animo a decir que no vivimos una democracia electoral en este país, que nos obligan a votar y nos obligan a votar al que ellos quieran. Y cuando elegimos a alguien porque nos cayó simpático o porque tiene una buena idea, se le cayó una idea o porque sabemos que es honesto, lo tenemos que acompañar en el voto votando una larga lista de gente que no conocemos un carajo, donde siempre hay delincuentes disfrazados de políticos del país. Y lo tenemos que cambiar. Yo estaba leyendo hoy, no puedo leer los diarios, leo los diarios y me agarro cada calentura, que la verdad, como dicen muchos de ustedes, me va a dar algo. Me voy a referir a la senadora, porque ahora es senadora, según el país, Ivone Pasada. Esta señora, que es la que más ha viajado en la historia del Uruguay, es del MPP. ¿Dónde está la señora Ivone Pasada? Todo eso que ustedes mismos dijeron en el movimiento de participación popular, los tupamaros, que había que cambiar de los partidos tradicionales. Usted mismo, señora, usted mismo, con el Pepe Mujica y Lucía Topolás, que golpeaban la mesa diciendo que se termina el despilfarro, tiene que terminarse la fiesta, decía Mujica, y usted aplaudía a rabiar. Hizo lo mismo exactamente y mucho peor aún, más indignante aún, de lo que han hecho los partidos tradicionales, que se han gastado toda nuestra plata, que despilfarraban. Ustedes vinieron a cambiar la cosa, lo hicieron igual o peor, nos cagaron. Nos cagaron a mentira. Usted, la Topolás, Mujica, nos cagaron a mentira. Yo le voy a decir algo a usted y le voy a decir a toda la gente que escucha esta audición. Un diputado, el diputado Vega, de Florida, compañero suyo del MPP, renunció a su banca de diputado de Florida por usted, por los viajes que usted hizo al santo pedo, al santo botón. Y hoy sale en el país una página entera con la señora Ivonne Esposada, haciendo qué, el caradurismo en mayúsculo, criticando, diciendo que los viáticos, que hay que controlarlos de acuerdo a los viajes, porque los viajes dejan mucho para el país. ¿Y qué van a dejar para el país? ¿Qué dejó para el país? Señora, por favor, le pido, tápeme la boca, tápeme la boca, póngame la boca y yo le ofrezco la tapa del semanario El Bocón del próximo jueves si usted me dice que mierda dejó el viaje que usted hizo al Medio Oriente con un montón de legisladores al santo pedo y gastaron 100.000 dólares. Por favor, dígame, ¿dónde está la inversión que hicimos los uruguayos? Porque esos 100.000 dólares no salieron de una planta, la pusimos nosotros, Ivonne, nosotros pusimos la guita para que ustedes se vayan a viajar, para que ustedes vayan al Medio Oriente. ¿Qué carajo fueron a hacer al Medio Oriente? No me venga a decir que fueron a mejorar las condiciones parlamentarias, a las relaciones, ese verso está gastado, no gasten más la guita nuestra. Hay gente que se está muriendo porque está haciendo una colecta para operarse. En este momento hay una niña que necesita 25.000 dólares para operarse en el exterior y está haciendo una colecta en el hábitat. Y ustedes se gastaron 100 lucas verdes nuestras al santo pedo viajando en hoteles cinco estrellas. Termínenla. Y el diario El País todavía le hace una nota a esta señora con una bruta foto resaltando la señora. La austeridad y los viáticos nos están afanando en la cara, señora. Mujica, ¿dónde estás, Pepe? Pepe, ¿dónde está aquel Pepe que venía y decía que los blancos y los colorados gastaban un platal al santo botón y que esa plata era la que había que utilizar para hacer las cosas bien? ¿Dónde estás, Pepe? Nos cagaste a mentiras, Pepe. Nos cagaste a mentiras a todos, Pepe. Sos un sinvergüenza, Pepe. Nos cagaste a mentiras a todos. No podemos seguir así. Tenemos que avivarnos los uruguayos. Tenemos que unirnos. No podemos escondernos y buscar sacar beneficios particulares. No, señor, de ninguna manera. Tenemos que unirnos y sacar beneficios colectivos. Hay uruguayos que se están cagando de hambre. Hay empresas que están cerrando. Hay comerciantes que están trabajando a pérdida y no dan más. No se puede más. Mayoritariamente no se puede más. Hay un pequeño grupo de uruguayos que están bien. Pero la producción de nuestro país, el interior de nuestro país, lo que produce nuestro país, lo que recauda nuestro país está en el interior. Y el interior tiene que ponerse firme, plantarse firme de una buena vez y terminar de ser los ciudadanos de cuarta y de quinta categoría que nos han hecho asacer. Esos políticos profesionales con traje de alpaca inglesa y corbatas de seda italiana que se han enriquecido, han enriquecido a sus familias, han hecho de esto algo hereditario por apellido. Y se cagan de risa del resto de los uruguayos que la pelean todos los días con tal de morfar, de hacer un jornal, de salir adelante. Trabajando horas y horas, horas y horas, 44 horas por semana para ganar 12 mil pesos por mes, mientras estos sinvergüenzas del PIT-CNT miran para otro lado, en lugar de prender fuego el país pidiendo para los trabajadores que ganan esa miserable cifra. Hay que buscar soluciones y hay que actuar. Los uruguayos no podemos quedar más callados. Si nos quedamos callados, nos jodemos. Y si ustedes son corruptos, sean corruptos. Pero yo no lo voy a hacer. Voy a seguir luchando en todo lo que me dé la fortaleza física y anímica para sacar este país adelante. Nos vemos mañana.